Yo, como muchos de ustedes, muchachones, deseaba tener barba en mi adolescencia. Pero no fue hasta mis 20s que comencé a tener barba. Y barba abundante con el paso del tiempo. Pero sabía muy poco de lo que significaba tener barba. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y te invito a que me ayudes suscribiéndote. Acá abajo en el botón rojo que dice suscribirme, para que no te pierdas ninguno de los videos y recomendaciones que tengo para que siempre te veas muy bien. Número uno que me hubiera gustado saber cuando yo deseaba tener barba o antes de tener barba es que a las mujeres les gustan los hombres con barba, pero la barba les irrita a las mujeres. Y es algo que a las mujeres no les gusta cuando en ocasiones tienen parejas o novios con barba. Es que cuando les están besando y el beso es muy apasionado, muy intenso, suelen salir todas rojas, porque la barba las suele irritar. Las mujeres aman que los hombres tengan barba. Incluso a ellas muchas veces se les hace sexy un hombre con barba. Incluso hasta un beso en la mejilla, cuando suele saludar a una mujer, suele irritarles la barba. Y la barba puede ser algo muy incómodo si en alguna ocasión quieres ser muy cariñoso con tu chica, porque suele salir irritada por donde le pases la barba. Número dos. La barba es el maquillaje de los hombres. Al igual que un mal maquillaje, puede hacerte ver a ti una barba mal arreglada, muy mal. O sea, si no traes la barba limpia, arreglada, afeitada, hidratada, puede hacerte ver sucio, descuidado y nada atractivo. Por el contrario, si la sueles hidratar, cuidar, delinear perfectamente, puede ayudarte a ocultar esos cachetes que tienes de más y esa papada que no quieres. O a resaltar las facciones en tu rostro que tanto quieres que se noten, como pueden ser los pómulos y la mandíbula. Número tres. Tener barba es una inversión. Para tener una muy buena barba hay que comprar aceites, shampoos para la barba, cepillos para la barba, afeitadora, espuma para afeitar. Y sin contar las visitas al barbero para darle un extra cuidado a tu barba. Hay que desembolsar un poco de dinero, que era algo que yo no sabía cuando deseaba tener barba, para poder tener un buen vello facial. Cuarta cosa es que la barba puede llegar a tardarte en crecer hasta los 25 años. Yo era un adolescente desesperado por tener barba y incluso llegué a utilizar varios métodos para hacer crecer mi barba. Y cuando tuve 20 años creí que ya no iba a tener barba porque no me salí esa barba como yo quería, abundante, completa. Y yo creía que me iba a quedar con mis tres pelos de chivo que nada más me salían. Pero no fue hasta aproximadamente mis 22, 23 años que mi barba empezó a crecer más y que tuve una barba ahora sí completa y abundante. Así que si tienes 20 años y aún no tienes barba, no te preocupes, no desesperes porque aún te quedan 5 añitos más en los cuales puede ser que te crezca la barba. Y ven acá, te cuento otro secreto que yo tampoco sabía. Es que no todas las barbas que vemos en los actores, en los modelos son reales. Algunos actores o modelos suelen pintarse la barba para que se les vea más abundante, para que se les vea una barba completa. Cuando en realidad esas personas tienen la misma barba que tú y yo y no es porque tengan más barba o más bello, o sea, haya desarrollado más en ellos el bello facial. Sino que ellos se pintaron la barba con pintura especial para barba para hacerla ver más abundante y gruesa. Así que no te sientas mal por no tener la barba que tú quieres o que tú tanto deseas porque se la viste a un actor o a un modelo demasiado abundante. Sino que puede ser que esté utilizando un truco, un truco que tú puedes estar utilizando también. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te hayan servido estas 5 cosas que yo no sabía antes de tener barba. Y que ahora que la tengo, digo, no me arrepiento de tener barba porque me gusta mucho tener barba. Pero al mismo tiempo son cosas que me hubiera gustado saber antes para estar preparado ante todas estas cosas. Recuerda muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok que es ahí donde estoy en constante contacto contigo. Y también puedes seguir las redes sociales de mi marca El Muchachón que sale ya este 20 de marzo a las 12 del centro de México en la tienda en línea www.elmuchachón.com.mx. Mi marca de productos para el cuidado del cabello y próximamente también vamos a estar desarrollando productos para la barba. Así que síguela en este momento en Instagram y prepárate para el lanzamiento de este shampoo anticaída, fortalecedor y que también va a ayudarte a crecer tu cabello dejándolo suave y manejable con un brillo natural porque es libre de químicos agresivos este 20 de marzo en esta tienda en línea. No olvides suscribirte a mi canal porque aquí es donde vas a recibir todos los consejos que necesitas para tu cabello, tu barba, tu piel, todo para poder vernos bien. Y no olvides darle like a este video porque me ayudas muchachón. Cada vez que tú le das like a mis videos me ayudas muchísimo a mejorar el algoritmo que está medio raro y me estoy peleando con él a cada semana. Y déjame acá abajo en los comentarios qué es aquello que tú no sabías de la barba y lo descubriste hasta que la tenías. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.